...que se haya acá en su calidad de abogado penal del expresidente Ollanta Humala. ¿Qué tal? Bienvenido. Usted ha querido centrarse en un tema específico, en un testimonio de un funcionario de Odebrecht y específicamente de él, la sección de operaciones estructuradas, es decir, del pago de coimas, que habría afirmado cosas diferentes que sus jefes Odebrecht y Barat. ¿Usted pretende de este detalle elaborar toda una teoría de defensa del expresidente? Suponemos que no ante el TC, sino para el juicio que se prevé después. Buenos días, doctor Nacasa. Buenos días a los tres. Muchas gracias. Efectivamente, el tema resulta porque yo no creo que la fiscalía esté en condiciones de acusar. Para mí la fiscalía su caso recién comienza porque por fin tiene un testimonio de barata formal. Y en ese testimonio de barata formal él dice... Y de Marcelo, ¿eh? Los pagos sean... Pero el de barata, porque Marcelo a su vez dice, yo no sé cómo es el sistema de pago. Entonces, barata cambia su versión inicial, donde él decía que era un viejito jubilado de Odebrecht el que le había entregado el dinero y ahora dice que son tres doleiros contratados por Gilberto Silva. Le pregunto si hay algún otro ejemplo de operaciones estructuradas con doleiros y se negó a responder. Entonces, toda la mirada está ahora en Gilberto Silva, jefe de operaciones estructuradas, y Migliacho Fernando, que es el arquitecto de las operaciones estructuradas. Gilberto Silva ha declarado en Brasil qué significa OH en la planilla italiana. Y él ha dicho que OH, primero dijo que no recordaba, y segundo dijo es un pago a un medio de comunicación en Brasil. Que no me acuerdo tampoco. Y Migliacho, Migliacho dice textualmente, todas las operaciones estructuradas que yo he creado, todas son con offshore y sistema financiero. No hay operaciones estructuradas fuera de Brasil con pagos en efectivo. Entonces, queremos enfrentar Brasil contra Brasil. Pero, ¿por qué Barata declara que dejó la plata, que le pidieron el dinero, que fue al departamento de Nadine? ¿Cómo era el departamento de Nadine? El gran problema de Barata, Aldo, el gran problema de Barata no es el último eslabón, sino el penúltimo. Cuando a Barata le preguntan, ¿y tú cómo recibiste la plata? Yo sostengo firmemente que miente. Además, Barata ha declarado... ¿Por qué mentiría? ¿Por qué? Porque Barata no declara, como están engañando, en ejecución del acuerdo de colaboración eficaz en Brasil. Barata está declarando ante las autoridades peruanas por un acuerdo de inmunidad, cuya base legal le vengo pidiendo al fiscal de la nación, al jefe de la unidad de cooperación internacional. El día de la audiencia que fui a Brasil pregunté como cuestión previa, ¿cuál es la base legal del acuerdo de inmunidad? Ya, cero, silencio. Y con ese acuerdo de inmunidad, cuya base legal hasta ahora no conocemos, lo retiraron del proceso de Toledo y le han devuelto millones de soles. O sea que tiene grandes motivos para declarar. ¿Y por qué mentiría Barata? ¿Por qué habría dado esos detalles, Avenida Armendario, Reunión con Nadine, etcétera, si eso es falso? Yo creo, Fernando, que si no existiera la contradicción con el testimonio de Migliacho y de Silva, yo no tendría que decirte. Pero yo preguntaría entonces, ¿por qué Silva miente cuando dice que OH es otra cosa? Ojo que este caso nace porque hay un atestado, un informe de la policía de Curitiba que dice, creo que OH soy Antumala. Pero después de ese creo, ya declaró Gilberto Silva y ya declaró Migliacho. Entonces, si vamos a establecer la verdad, yo diría no solo sobre Barata. Esperemos a Migliacho y a Silva. Pero está claro, doctor Rancasa, aquí que cualquiera de los testimonios no tiene valor en sí mismo. ¿No es cierto? Que hay que corroborar lo que se dice y si hay contradicción entre ellos, bueno, se harán las investigaciones pertinentes y se verá quién tiene la razón. Lo cierto es que Barata da muchos datos que pueden ser corroborables y además hay que hacer la ruta del dinero. Es decir, si se entregaron esos 3 millones de dólares, ¿en qué se gastaron? Y un puntito más. Porque Gilberto Silva tiene un tumor cerebral. Allá creo que podría haber una confusión. Lo cierto es que... Tiene un problema en la cabeza serio, que no está bien de la memoria, dice que habla incoherencia. Ahí lo siguiente, si está mal, lo cual me daría mucha pena porque me gustaría poderlo interrogar, los únicos que servirían son tus testimonios que ya he dado, que dicen que OH no es Ollantumala. Pero algo adicional, Patricia marca un tema que es clave. En los casos de lavado de activos no solo basta la ruta del dinero, sino que el origen sea ilícito. Y en el caso de operaciones estructuradas, luego de haberme recorrido prácticamente todos los casos en Brasil, me parece que hay un problema base. En Brasil la lógica es esta. Como operaciones estructuradas servía para pagar sobornos, todo es ilegal. Pero hay que diferenciar origen del dinero de finalidad o uso del dinero. Si yo salgo a la calle y soborno a un policía, la finalidad del dinero es ilícita. Pero el origen es lícito porque es mi actividad profesional de abogado. En los casos de Brasil, y lo vamos a ver cuando tengamos las sentencias, esa pregunta de dónde salió el dinero que ingresó a operaciones estructuradas no está respondida. Me dicen, pregúntale a César. Los empleados del departamento de operaciones estructuradas no sabían quiénes eran los beneficiarios de los pagos no contabilizados. Por eso usaban codinombres. Una muy buena pregunta. Este señor no puede haberle dicho quién era el que recibió el dinero. La respondo. Dentro de operaciones estructuradas había un capítulo aparte que es planilla italiano. Esa planilla italiano la manejaba directamente Odebrecht con Gilberto Silva. Gilberto Silva sí sabía, Miguel Hach o no. Gilberto Silva sí. Y él es el único que ha explicado que es OH. Yo le diría a ese amigo que busque si hay algún otro ejecutivo de Odebrecht en general. Pero te dicen que Silva no está bien de la cabeza. Pero voy, pero eso es después de la declaración que ella dio. Pero más allá de la agenda está la declaración de Barata que vamos, hay que sopesar cuál... O sea, no solo hay que sopesar, hay que ver otras pruebas sustanciales. El tema es, entiendo que su línea de defensa tiene dos caminos. O negar la recepción del dinero, que es un poco complicado, o negar el origen ilícito del dinero, o negar que los que recibieron la plata, tengo entendido, tenían conciencia del origen ilícito y además que constituyeron un delito lavado. Y una más que central, en el Perú, como no funciona un sistema de financiamiento de partidos públicos, eso explica que en el Perú el financiamiento ilegal de partidos no sea un delito, sino una infracción administrativa. Entonces podría estar... Todos los hechos, así sean verdad, no son delito. Pero, a ver, si se comprobara que recibieron el dinero, ¿se va cambiando de estrategia o tiene usted alguna certeza en qué lugar está la situación de sus defendidos? Yo planteo varios escenarios de defensa porque hasta ahora no tengo la información completa. ¿Y por qué no la tiene? Porque hay que traerla de Brasil. A diferencia de la época de Fujimori Montesinos, donde las fuentes de información prácticamente estaban en macetas, la pinche y pinche, la secretaria, los secretarios de Vladimir, o sea, era bien fácil traerlos y exprimirlos. Entonces, acá se equivocaron todos desde el inicio, porque hay que traer de Brasil, hay que traer sistema financiero muy sofisticado y creo que ahí está el problema del caso. ¿Por qué Marcelo Odres también dice que hoy han tomado la SOH? No solamente es barata, lo dice Marcelo. Yo reconozco que es un tema para discutir. Lo que hago es lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué me ha negado la fiscalía? Yo le he dicho, Marcelo Odres dice que se pagó a través de una operación estructurada. Ahora, déjame comprobar todas las operaciones estructuradas que ya se están documentando en el Perú. La del viceministro Cornejo, la de Susana Villarán, la del gobernador regional de El Callao, la de Toledo, y no quiere incorporar esos documentos acá. Porque todas esas operaciones estructuradas son con offshore, con cuentas en el exterior, que no hay en el caso de Humala y Heredia. No, pues porque la encerraron en su manito. Es que, pero no hay operación estructurada que diga eso, Pati. Ese es el punto. Es urgente. Según ha trascendido, mañana votan el habeas corpus. Según ha trascendido el habeas corpus, ya está aprobado 5 a 2. Acabaría 4 a 2 porque el voto de Eloy Espinosa, a favor, el voto de Eloy Espinosa no se contabilizaría. ¿Usted qué sabe? Yo no sé nada. No sabe nada. Como podría saber. Que no sabe nada. Y si supiera sería ilegal. Bueno, muchas gracias por la licencia. Permítanos.